¿Qué estás sintiendo? ¿Pensás que te están acompañando? Bronca. Más allá del dolor que no tengo a mi hijo y que nadie me lo va a devolver. Ni la justicia, ni el único preso, ni ustedes, ni la tele, ni la radio, nadie devolver la vida a mi hijo. Quiero que vayan los 20 presos. Todos participaron, no uno solo. No quiero que haya uno solo. Son menores de edad, tienen que pagar. Y si estoy levantada acá con todos ustedes, estoy de pies por Agustín. No iba a hablar con nadie, la verdad. No íbamos a dar nota, no íbamos a hablar con absolutamente nadie. Pero lo hago porque los quiero presos a todos. Todos, todos. Creo que él se merece que yo esté de pie y haga todo lo que tenga que hacer. Así como lo defendí esa noche, así. Así igual, tal cual ahora lo voy a hacer. Sí, en un boliche nunca fue. Nunca entramos en un boliche. Jamás entramos. ¿Estaba con ustedes? Estaba con nosotros. Andábamos en familia. Andábamos con mis hijos, mis otros tres hijos menores. Andábamos con mi cuñada, con mi otra cuñada, con la hija de mi cuñada que tiene la bebé de un año. Andábamos en familia. ¿No hay nadie que le pueda contar nada? Por ejemplo, a Vanessa. A Vanessa no hay nadie que te pueda querer tergibesar las cosas porque vos estabas ahí. No, nadie. Nadie. Yo sé cómo sucedió. Yo lo defendí hasta último momento y no pude más. No, lo vi, lo perdí de vista. Sentía sus gritos. Yo, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi no, no, no olvides porque me tiran por última vez, por última vez digo porque... ¿A vos también te tiraron al suelo? Sí. A botellazo. ¿Ella está golpeada? La trompada, a patadones. Sentí el grito de Agustín, no lograba ubicarlo. Entre que me caía me volví a levantarlo. Seguía buscando y estaba al lado del contenedor ya... sin vida. Sin vida. ¿Hoy hay una marcha? Sí, a las seis y media acá en Juanme Justo, en el semáforo de Ferrero. Seis, seis y media. Acá no, porque se decía que iba a ser en Jesús María. ¿Es acá en Guiñazo o en la marcha? Acá en Guiñazo. Sé que hay en Jesús María, pero... Acá somos... La familia de Agustín no está acá. Y el pedido, así, hacia la justicia. ¿Qué es lo que van a pedir hoy? Que vayan los 20 presos, que vayan los que tengan que ir, los que tuvieron, los que vieron, los que filmaron. Sé que hay filmaciones, no lo hemos visto. Sé que hay filmaciones, que hay testigos que obviamente, como en todos los casos, no quieren hablar por miedo. Que nos ayuden, porque es mi hijo el que no está. Y mañana puede ser el de ellos, puede ser cualquiera, porque eso es lo que vivimos día a día. No. Quiero que me ayuden, quiero que hablen. No quieren dar su nombre, comuniquen por privado. Como sea, nadie va a dar sus nombres. Quiero que sea justicia. Aunque para mí la justicia... Les da igual. ¿Vos pensás que les da igual? Hubo 20 detenidos. Salieron todos y quedó uno. Mi hijo no está. Y porque son menores de edad, tienen que estar libres. ¿Vos pensás que los 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 pensás